El mercado de las criptomonedas está dando oportunidades todos los días para estar ganando dinero con criptomonedas y aquí en Bybit te dan dos oportunidades muy sencillas para ganar en una primera fase hasta 45 dólares totalmente retirables y en la segunda opción dinero en criptomonedas todos los días mediante un Launch Pool. Como saben el Launch Pool es de muy baja inversión si quieres iniciar el mundo de las criptomonedas y obtener recompensas totalmente gratis y eso va a ser de una forma extremadamente sencilla. Te voy a mostrar justamente en este video. Pues bien, estamos en la página del primer evento que está trayendo Bybit. Bybit como saben o si no lo saben te lo informo es una exchange de criptomonedas, la segunda más grande exchange de criptomonedas del mundo y en este caso tenemos una promoción en donde vas a poder ganar hasta 45 USDT dólares totalmente retirables y 30 USDT en bonos de cupón y también adicional un sorteo de 1000 USDT para las personas que participen correctamente en este primer evento. El segundo evento un poco más adelante así que quédate en este video hasta el final para que veas todos los detalles. Este evento empezó desde el primero de mayo hasta el 31 de mayo y toma acción en este preciso momento para que aproveches todas las oportunidades que te va a brindar este evento de poder ganar dinero de forma muy sencilla. ¿Qué puedes ganar en este evento? Bueno, es una promoción específicamente para usuarios que se registren con el enlace que tienes en la descripción de este video o si ya te registraste pero nunca has hecho un depósito, este evento es para ti entonces porque podrás ganar en primera instancia 20 USDT retirables y participar por un sorteo de 1000 USDT. Te ganarás 20 USDT retirables si haces tu primer depósito de al menos 100 dólares durante el mes de mayo específicamente en este mes en que estamos haciendo este video. Si ves este video en el futuro, es decir en junio, julio o cualquier otro mes del 2024 estate atento porque en este preciso mes en el que tú estás va a ir un evento específicamente para ese mes. Así que te sugiero que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y estés atento a esos videos o a nuestro grupo de Telegram en donde vamos a estar informando todos los días que promociones hay nuevas y oportunidades para ganar dinero de forma muy sencilla como en este caso. En este caso no tienes que hacer más nada para ganarte por lo menos 20 USDT. El 20% de lo que depositarías te lo vas a ganar y es totalmente retirable. Depositas 100 USDT o compras 100 USDT mediante el mercado P2P es igual y te ganarás entonces 20 USDT al momento de finalizar este evento. Participarás adicionalmente en un sorteo de airdrops de 300 USDT, 250, 200, 150 y 100 USDT. Un airdrop de cada uno. Nos avisa que debemos darle clic al botón de promoción Partner, está un poquito más abajo, para poder participar. Si no das clic en ese botón, que es un botón amarillo, te lo va a mostrar, no va a contar tu participación. Adicional en esta misma promoción, que es el enlace, te lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedas ingresar y ver las instrucciones una por una y puedas seguir paso a paso lo que voy a hacer en este video, es Mayo de Oportunidades en Byte, donde vamos a poder ganar hasta 25 USDT. Sería ganar 20 USDT retirables al hacer el primer depósito de al menos 100 dólares y ganar un mínimo adicional de 5 USDT retirables. Es decir, 25 más 20 serían 45, que es lo que dice aquí en la parte superior. Ok, totalmente retirables y no debes perder esta oportunidad porque es muy fácil ganar aquí. Luego vas a tener 30 dólares en bonos que no son retirables, son bonos de trading y cupones de descuento de comisiones y ganarás un cupón de 20 USDT al abrir tu cuenta de Byte por primera vez y un bono de 10 USDT al hacer tu primer depósito en los primeros 14 días de haberte registrado. Entonces, recapitulamos. El primer paso es registrarte en Byte con el enlace que tienes en la descripción de este video. Es sí o sí registrarse con ese enlace porque si no, no vas a poder participar por los premios. Y luego dar clic aquí en el botón promoción partner afiliado mayo 2024. Haz clic aquí, como estoy haciendo en este momento en el video, y te saldrá esta ventanita éxito. Y si ha registrado con éxito, comence ahora a obtener recompensas. Haz clic en aceptar. También, una vez que hayas dado clic al botón de registrado, tienes que ir aquí, mayo de oportunidades en Bytebit y participar. Dar clic aquí en participar. Quedan 15 días en el momento de grabar este video, así que toma acción en este preciso momento. Haz clic aquí en participar. Va a estar participando. Ok, ves? Registro realizado. Registrado. Estamos registrados y ahí es donde vamos a poder depositar. No deposites antes de darle clic al botón de registrado porque no te va a contar el depósito y vas a perder la oportunidad porque ya sería tu primer depósito. Solamente haz el depósito o compra criptomonedas en el mercado P2P haciendo clic en el botón registrado. Te voy a mostrar cómo se hace justamente ahora. Ya habiéndote registrado, registrarse en Bytebit es muy fácil. Solamente necesitas un correo electrónico y una contraseña y los demás pasos es verificar tu identidad, que sería tomar una fotografía de tu rostro, un documento de identidad, todos los pasos muy sencillos. Y luego damos clic aquí en depositar. Si tienes criptomonedas en otra exchange que no sea Bytebit, vamos a seleccionar deberías o yo te recomiendo utilizar USDT, que es la criptomoneda que es equivalente al dólar. Ok, está anclada al dólar. Seleccionarías si la otra exchange, por ejemplo Binance, tiene la Binance Smart Chain como cadena de bloques, que es más económica para los cobros de comisiones. Y aquí está tu dirección. Simplemente das clic en copiar aquí, pegas allá en Binance y transfieres al menos 100 dólares. Tienes que transferir un poco más, recuérdalo, porque Binance te cobra la comisión de transferencia y va a llegar aquí 99.algo. Tienen que llegar más de 100 dólares, 100 dólares o más. Yo te sugiero depositar 101, 105 dólares, lo que esté disponible un poquito más allá de 100 dólares para que esté descubierto y no tengas preocupación. Ya con eso contarían los 100 dólares para la primera parte. Entonces, ya habiendo depositado, te cuentan los 100 dólares para el evento de la primera parte, que es este que está aquí. Promoción de usuarios y afiliados, de 20 usuarios afiliados de 20 USDT y la otra promoción de Mayo de Oportunidades, que es donde vas a estar ganando 20 dólares adicionales. Para comprar en el mercado P2P de Bybit es bastante parecido al de Binance. Simplemente vamos aquí a BuyCrypto, vamos directamente al mercado P2P y buscamos una orden de USDT preferiblemente, para que sea más fácil calcular lo que estén aquí disponibles. Por ejemplo, damos clic aquí en comprar USDT en esta primera opción, que es más económica, dependiendo de tu método de pago, por supuesto. Y pones aquí que quieres recibir al menos 101 USDT y pagarías esta cantidad en la moneda de tu localidad o de tu país. En este caso, yo estoy en Venezuela y me contaría esta cantidad en Bolívares de Venezuela. Si estás en México, serían pesos y así por el estilo en los diferentes países. Entonces son dos vías en las que puedes depositar, puedes depositar directamente desde otra exchange o haciendo mercado P2P aquí con tu moneda local sin ninguna preocupación. Aquí en el evento de Mayo de Oportunidades, que es el segundo evento de la primera parte de este video, vas a poder ganar de estos airdrops que están aquí en la parte superior. Eso simplemente haciendo clic aquí en los diferentes retos que tienes en esta página, en donde vas a poder hacer trading de al menos 30 mil dólares para ganarte una oportunidad de esta ruleta que está aquí en la parte superior. Lo menos que puedes ganar son 5 USDT, así que tómalo en cuenta de participar en esta promoción. Aquí en la parte superior ves la gente que está ganando en estos precisos momentos y casi todos están ganando 5 USDT, pero hay personas que deberían estar ganando también estos premios que están en la parte superior. Todo es probabilidades. Eso es trading de derivados, trading de futuros, 30 mil dólares. Es relativamente sencillo. Las personas que saben hacer trading saben que eso lo llegas en media hora, una hora aproximadamente y también trading de derivados de 100 mil dólares, trading de derivados de 500 mil dólares en volumen de trading. Significa de haciendo trading muchas veces y con apalancamientos, que eso ayuda a llegar más rápido a estos límites de volumen aquí que te solicita la plataforma para poder ganarte estos premios. Ahora, muy importante que tengas en cuenta que en las reglas debes mantener tus fondos hasta recibir las recompensas. En el momento que recibas tus recompensas puedes retirar los fondos totalmente, ok? No quedan bloqueados ni nada. Puedes retirarlo antes, pero pierdes la oportunidad de recibir la recompensa de los 45 dólares totalmente retirables que puedes ganar mediante esta primera parte de la promoción que estoy hablando en este video. Entonces, solamente por depositar 100 USDT te vas a ganar 45, ok? O 40, lo mínimo, lo mínimo, 40 USDT con solamente haber depositado 100 USDT. Así que aprovecha esta oportunidad que no sucede todos los meses. A veces solamente dan la oportunidad de ganarte 20 dólares. En este segundo evento donde vamos a poder estar ganando dinero en criptomonedas todos los días es en el launch pool de NOT. NOT es la criptomoneda memecoin de la red de TONG. TONG es la criptomoneda que se está moviendo ahorita en Telegram, es la criptomoneda oficial de Telegram. Y están promocionando esta criptomoneda y están regalando solamente por hacer staking de tus criptomonedas de NOT coin. Esta promoción va a comenzar en 11 horas, en el momento que estoy grabando este video. Tal vez cuando ya tú lo veas ha comenzado y va a terminar el 23 de mayo justamente. Hay tres pools de NOT. En este caso tenemos el pool donde tienes NOT y vas a recibir más criptomonedas de NOT. El segundo pool vas a hacer staking de la criptomoneda TONG, que es la criptomoneda que es de Telegram. Cada criptomoneda de Telegram o de TONG coin vale 7 dólares aproximadamente. Está ahorita en un bullroom increíble. O también puede hacer staking de USDT que es en donde está todo el mundo ahorita metido. Y vas a ganar NOT coin también. Date cuenta del pool, 256 millones para el primer pool, 385 millones para el segundo pool y 641 millones para el tercer pool. Estos millones de criptomonedas de NOT. Vean el APR que tiene ahorita. El primer pool 800%, 800% y 800% en cada una. Así que estate muy atento porque aquí donde vamos a estar ganando dinero. Simplemente tienes que darle clic aquí en registrarte para participar. Y ya vas a tener aquí que esté registrado exitosamente. Ya solamente tienes que transferir tus criptomonedas de NOT en el momento que ya estén activas. En el momento que estuvieron en este video no están activas las transferencias porque la criptomoneda acaba de salir y la van a promocionar dentro de poco. NOT, la criptomoneda de Tomcoin si está disponible puedes hacer staking justamente en el momento que ya abran las transferencias y la UST también tiene disponible en estos momentos. Así que aprovecha esta oportunidad porque están repartiendo dinero aquí en Bybit como uno tiene esa idea. Y con agente de NOT que están multiplicando esta criptomoneda se estima que saldrá a unos 10 centavos. Está muy optimista esa predicción. Yo creo que va a salir entre los 5 centavos aproximadamente. Y hay muchas personas que ya tienen miles de dólares en airdrop de esta criptomoneda. Más información la tienes en nuestro grupo aquí en Telegram. La tienes en la descripción de este video para que te enteres de que estamos hablando si no sabes de que es NOT. Aquí en la descripción te vamos a estar dando el enlace de nuestro grupo de Telegram, nuestro canal de Telegram para que te enteres de todas estas noticias. Y suscríbete a este canal si aún no los ha hecho haciendo clic en botón suscribirse, activa notificaciones y dale clic a me gusta para que te enteres de todos los detalles. Si no estás suscrito y no activas notificaciones no te vas a entrar de los videos increíbles que estamos trayendo sobre oportunidades como esta de la gente de NOT. Donde nosotros hicimos bastantes millones de criptomonedas que logramos hacer entre todos los usuarios que están suscritos a este canal. Así que piénsalo, aprovecha las dos oportunidades. La primera, el bono de 45 USDT totalmente retirable, el Launch Pool de NOT. Donde vamos a estar ganando criptomonedas solamente por tener nuestras criptomonedas de NOT, TONG y USDT en staking hasta el 23 de mayo. Así que muchas gracias por ver, un saludo a todos. Justamente aquí a la derecha te voy a dejar un video en donde vamos a estar ganando dinero con criptomonedas de una forma muy sencilla. ¡Suscríbete al canal!